Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, yo soy Bulgari, cuando te lo quito, cuando te lo pari Las copas de vino, las liras de Mari, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me das el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar el hondo Y por mí te lo pongo, de septiembre tonto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no es que veo, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ay, de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ahí donde no es que veo, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, si, si fuera la guru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero tú no cinco mil, que tú la insepura Baby, ya yo me interese, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo sé Dolce, yo sé Bulgari, cuando te lo quito, cuando te lo paris Las copas de vino, las lilas de Mari, hasta pie suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar Y mi camino lo voy a celebrar Baby, a mí no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar el loco Si por mí te lo pongo, te saciamos el toto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Y de repente la hace, se nota cuando me ve Ahí donde me llevo, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ahí donde me llevo, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tiene buqueado, si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre le va a estar Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, gatole en Sephora Ni putón, ya no compren Pandora Como piercing a los hombres perfora Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde me llevo, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, cuando te lo pari Las copas de vino, las lilas de Mari Estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar el bando Y por mí te lo pongo, te saciamos el tonto Y mis cinco horas, lo que digan tu amiga Y de nosotros, se nota cuando me ve Ahí donde me llevo, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ahí donde me llevo, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver El suelo es un recurso esencial y finito Cuidarlo es responsabilidad de todos Su degradación es un proceso silencioso Que afecta a los alimentos, el agua, el aire Y la salud de todos los seres vivos Las malas prácticas agrícolas El laboreo intensivo La eliminación de materia orgánica El uso inadecuado de fertilizantes y agroquímicos O la utilización de... Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy torcha, yo soy vulgar Y cuando te lo quito, cuando te lo paris Las copas de vino, las liras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar el hondo Y por mí te lo pongo De septiembre y de agosto Y mis cinco buenas, lo que digan tus amigas Ya me enteras, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebata Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil, gatole en Sephora Mi putón ya no compre en Pandora Toma piscina, lo siempre perfora Oh, otro tiempo Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, voy a ser Bulgari Cuando te lo quito, cuando te lo pari Las copas de vino, las liras de Mari Estás bien sueltas, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a dejar el londo Yo por mí te lo pongo En septiembre, toto Y cinco horas, lo que digan tu amiga Ya no me enteras, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver No me enteras, no te pongo Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si Si fuera la Uro, me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre he levantado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil y te doy en Sephora Diputón, ya no compré en Pandora Toma piscina, los hombres perfora Eh Hace tiempo Baby, ya no me enteras, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, tú te lo paris Las copas de vino, las lilas de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, lo tengo a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, aquí no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, pa' ponerle el hongo Si por mí te lo pongo Te saciamos el tonto Y de cinco horas lo que diga tu amiga Ya no me enteras, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos ver Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos ver Zafirus, Zafirus Que rica es la dancia, Zafirus Con Zafirus, ya son miles las que se sumaron ¡Suscríbete!